Ok jóvenes, vamos a continuar aquí, primero recuerden la conexión por SSH, ahí está, y mi dirección IP es 192.168.247.129, entonces con la terminal ingresamos. Esto lo estoy grabando chicos, no se preocupen por si se atrasan, ahí lo pueden ver después. SSH es Herberg, bueno el nombre del usuario básicamente era 247.129. Ok. Bien, entonces lo primero que debemos hacer es instalar COPS, COPS es un sistema de impresión virtual jóvenes, de hecho le pueden también agregar impresoras físicas, pero pues la idea aquí es que se manejen, digamos la tasa de impresiones dentro de, ahora sí, de una organización o departamento. Es este, miren, ahí está, este fue desarrollado en primera instancia por Apple, ¿sale? De hecho ahí van a ver que pues esa es la empresa que está llevando el desarrollo hasta la actualidad, y lo que vamos a hacer nosotros pues es instalarlo dentro de Linux, ¿va? Y es un sistema de impresión, tal cual lo dice aquí, y es de código abierto, ¿va? Este soporta algo que se llama impresión a través de la red, el famoso IPP, que es el protocolo de impresión por internet. Vamos a darle clic aquí donde dice HALP, les paso primero el enlace para que lo puedan ver. Ese es el sitio jóvenes, COPS.org. ¿Ya? ¿Ya lo tienen? ¿Sí? ¿Oh? Gracias. Bien jóvenes, entonces nos vamos al sitio oficial y después nos vamos a la documentación, aquí donde nos da la ayuda. Vamos a ver que está muy sencilla y por aquí van a ver que nos da la parte de la administración de impresión a través de línea de comandos. Entonces la vamos a abrir. El primero que está ahí, también necesitamos la parte de la programación. Por ahí debe estar. Nos vamos con ese primer enlace. ¿Sale? Entonces ahí nos dice que podemos imprimir a través de la red con el comando lpadmin. ¿Sale? De hecho, en alguna otra ocasión que ya lo hemos utilizado con otros semestres, luego hay un errorcillo ahí porque tenemos que agregar al usuario para que pueda controlar las impresiones. Pero una vez que se pasa eso, ya estamos del otro lado. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Pues instalar COPS. ¿Sale? ¿Cómo lo instalamos? Nos vamos aquí. Bueno, vamos a escribir COPS, así tal cual, en la terminal. Y van a ver que nos dice... Adelante, buenos días, adelante. Nos dice que aquí encuentra un demonio, o sea, un proceso ahí que va a estar ejecutándose sobre Ubuntu 4.1. O más bien, la versión es 4.1. ¿Sale? ¿Sale? Entonces, vamos a instalarlo sudo apt install COPS. ¿Sale? Va a descargar 17.7 megas. Voy a volver a ejecutar el comando para que lo vean. Sudo apt install COPS. Presionamos una S o una Y en caso de que tengan su sistema en inglés. No, sudo apt install COPS. Así. ¿Sale? Este es para instalarlo. Hola, jóvenes. Ya simplemente esperamos a que finalice la descarga. Y listo. ¿Va? Vamos aquí. Aquí nos da la administración de las impresoras a través de la línea de comandos. Y nos dice que, pues, ese documento de ayuda describe cómo configurar y administrar los destinos o más bien las impresoras con COPS. ¿Sale? Y ahí nos dice que los destinos son impresoras individuales y clases de impresoras. ¿Sale? Y que una impresora usa un archivo de descripción con uno o más driver, que aquí lo conocen como filtro. Más bien son programas que comunican y todo ello, ¿no? Entonces, van a ver que aquí desde Windows vamos a utilizar el protocolo IPP. ¿Sale? Después, cuando demos de alta las impresoras a través de, ahora sí, de Linux con TOPS, vamos a entrar a la dirección IP del servidor. Y después, con el protocolo de impresión por Internet, les vamos a decir a qué impresora va a conectar. ¿Sale? Entonces, por acá también nos da el programita con el cual vamos a administrar, ahora sí, el manejador de impresiones, que es COPS CTL. ¿Sale? Entonces, vamos a ir aquí. Espero que no anden por ahí muy alejados de esto. Y ahí van a ver que COPS CTL, perdón, COPS CTL, nos ayuda a configurar las opciones de, pues, de este servidor. ¿Sale? Ahí está. Se supone que hasta este momento ya lo configuraron, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Ok. Entonces, vamos a entrar con ese comando COPS CTL. ¿Vale? No se preocupen, si en algún momento ven que no funciona, vamos a hacerlo funcionar. ¿Vale? Ese lo vamos a ejecutar aquí, en la terminal donde tenemos la conexión por SSH. ¿Vale? Ahí van a ver que aquí ya nos da la configuración. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, jóvenes? Lo que tenemos que hacer, y eso creo que ya lo vieron en las asignaturas de redes y todo eso, es darle salida a este servidor para que nos podamos conectar desde Windows. ¿Sale? Bueno. Aquí nos indica también que si requerimos una interfaz web, que la podemos habilitar. ¿Sale? ¿Qué más? Nos dice que también podemos habilitar el acceso remoto a través de un admin y compartir las impresoras. Y que si el usuario también quiere, digamos, cancelar las impresiones que están en un determinado momento, pues que también las pueda hacer. ¿Sale? Pues básicamente, jóvenes, su programita es este, el que viene aquí. Se los voy a pasar ahí en plataforma. Creo que es PIE, ¿verdad? O SMDL, el de ahorita. Sí, ¿verdad? Vamos a ingresar. Estación de servidores. ¿Ok? Y les agrego el enlace aquí en la parte inferior. Ah, de hecho, ya estamos en este, en el tema 4. ¿Sale? Sí. Ya nos vamos al tema 4. Ahora, rápido. Bien. Bien. Se los dejo por aquí a través de un enlace en URL. Y este es el COPS. Y este es el COPS. Administración. Van a ver que no todo es trabajarlo a través de línea de comandos. Una vez que habilitemos las características o el servidor, ya podemos acceder a una interfaz web. ¿Vale? Está en el tema 4 ahorita. ¿Ya? ¿Ya? Y este, blogs y todo eso para que ustedes lo configuren. Y todo ese tipo de cosas. Bien. Entonces, ahorita ya sabemos que ese programita, o más bien ese servidor, está en un, en una página ahí donde nos muestra la administración. Que es la administración de los COPS. O más bien del servidor de impresión. Y por aquí en la parte de abajo, Jóvenes, nos da algunos ejemplos. ¿Vale? Entonces, si nosotros queremos hacer que este servidor desactive la, las impresoras compartidas, pues lo ejecutamos así. ¿Vale? Y también nos falta el comando para que lo podamos, digamos, ejecutar. ¿Vale? Y por aquí nos dice, no puedes establecer la escucha o los, o las directivas de los puertos usando COPS CTL. ¿Qué debemos hacer? Pues tenemos que configurarlo. Y esto no nos va a servir aquí, porque no tenemos acceso todavía al servidor. ¿Vale? Bien. Aquí nos indica con COPS CTL y status. ¿Vale? Que podemos levantar este servidor a través de un host. Ahí nos dice que debemos especificar el nombre del servidor y el puerto. Especificar el nombre de usuario para la autenticación. Si queremos que se active, o sea, el registro de lo que se vaya haciendo. Y también si queremos que se habilite la administración de, ahora sí, por la parte del administrador. ¿Vale? Entonces vamos a ejecutar aquí. ¿Cuál es la dirección IP que tengo? Ah, esa no es, ese es el sitio. Voy a checar la dirección. Es esta. Ok. Me dice que no se ha podido conectar el servidor. Pásame. Ah, bueno, que de hecho esa es la configuración. Entonces vamos acá. Ok. 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 Debemos especificar el puerto, pero todavía no tenemos acceso ahí. Ok. Vamos a regresar a la documentación. Listo. Ya lo tenemos por aquí. Ok. 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 Bien. Por aquí nos dice que para ingresar a la administración de COPS, tenemos que ingresar el usuario y contraseña de nuestro usuario con permisos de administrador. ¿Sale? Y esto lo tenemos que agregar cuando nos muestre la página de administración. ¿Va? Bueno, vamos a probar aquí algunas cosas. Vamos a deshabilitarlo. Ok. Puerto 631, ¿verdad? ¿Sí lo vieron por ahí en la documentación? Bueno, nos da un valor no válido allí. Vamos a regresar. Vamos a regresar. Sí. Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 Entonces, avanzamos. Si ustedes verifican, la documentación es un poco confusa. Por aquí en la parte del portafuegos van a ver qué nos dice, que nos da tres puertos para que podamos acceder al servidor de impresión. El más utilizado es este, es el 631 para el protocolo de impresión por internet y también con SSL, en el caso de que lo necesitemos. Y las cosas que soporta son los trabajos de impresión, el monitoreo del estado y otras cosillas ahí. De hecho, podemos agregar y quitar impresoras, imprimir en PDF, hacer cosillas de ese tipo. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir revisando lo demás. Ok. Eso ya lo vimos. También aquí. Bien. Vamos entonces a entrar a la configuración de COPS. Nos vamos a la terminal. ¿Vale? Y vamos a checar con el System CTL el estado de COPS. A ver si nos lo reconoce. Ahí no. ¿Vale? Entonces, vamos a poner COPS. Estatus. ¿Vale? Ah, sí, es cierto. Sí, es cierto. Disculpen. Sí. Ahí está, está activo hasta el momento. ¿Sale? Bueno. Esa es una buena, digamos, noticia. ¿Sí? Porque podemos seguir. Ahora lo que tenemos que hacer es habilitar el puerto 631 para poder ingresar. ¿Sale? Entonces, vamos a buscar aquí. Vamos a buscar en World COPS. Bueno, ahí no está. No. No. Un poco nos dice dónde está. Entonces, vamos a tener que hacer una copia de la configuración de COPS. Vamos a buscar aquí con LS. El archivo de configuración. Vean, es este comando. Y aquí está, es COPS SD CONF. ¿Sí? Entonces, vamos a checarlo. Ajá. Con un comando CAD. De preferencia, sin permisos de administrador. Vamos a salir de los permisos de administrador con EXIT. Y vamos a poner un CAD. Después, es la carpeta ETC COPS. Y el archivo que se llama COPS DTON. ¿Vale? Ajá. Entonces, en este caso van a ver que tiene una configuración aquí para poder funcionar en el modo de cliente. Y lo que vamos a buscar aquí es el puerto 631. ¿Sale? Por ahí debería venir. Es un montón de ahí de configuración. 631. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí lo encontraron? ¿No? Bueno, voy a detener esto otra vez. Para buscarlo rápidamente, vamos a buscar con nano. ETC COPS. ETC COPS. Y luego es COPS D. .com. .com. Y con control W. Ah, ¿me regreso? Sí. A ver. Ah. .com. No, vamos a guardar los cambios. .com. 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 permisos de superusuario, jóvenes, porque ahorita lo único que vamos a hacer es verificar si ahí está esa línea, si no la vamos a seguir buscando, ¿sale? Ahí está. Entonces, con control W podemos buscar, y vamos a buscar el 631. Y ahí está, miren. Está en el localhost 631. Pero, ¿cuál es el detalle? Nuestra dirección IP no está en el localhost. Ya ven que nos da otra dirección IP para el servidor. Entonces, vamos a empezar desde ahí, configurando esta dirección IP, ¿sale? Está habilitada por si, bueno, por lo que estamos viendo aquí. Vamos a salir de esto porque vamos a hacer una copia del archivo original. Entonces, vamos a hacer esto. sudo tp etc cops luego cops d y vamos a copiarlo otra vez a etc cops 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 d vamos a ponerle aquí original o este old lo que ustedes quieran colocarle a ver a ok cops d vamos a colocar aquí a ver 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 ¿sale? ya ahí está el comando lo que estamos haciendo es simplemente hacer una copia ¿sale? listo ya está luego entramos a los permisos de superusuario ¿sí? cuando tenemos permisos de superusuario ya tenemos aquí el símbolo de numeral les voy a pasar este comando ese se los pongo ahí en el blog de notas por si les hace falta a ese a ese archivo lo pueden nombrar como ustedes quieran ¿sale? siempre y cuando lleve la extensión .conf hasta el final ¿va? es un archivo de configuración ¿qué estamos haciendo aquí? copiar o crear copia el archivo original de configuración ¿sale? ya estuvo jones bueno una vez que ejecutamos eso entonces recuerden ingresamos con permisos de superusuario o igual podemos estar sin permisos de superusuario no hay problema pero tenemos que ir a configurar a editar ese archivo entonces vamos a ejecutar el comando nano etc copse copse d ar conf ahí está ese es el original y ahora sí recuerden dónde estaba el la línea que tiene el 631 vamos a buscarlo con control w 631 está aquí ¿sale? dígame ah no existe a ver ah checa ahí el etc cops hey m militante me 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 love Vamos a buscar la línea que tiene el 631 con control W. El 631 es el puerto, ¿sale? Entonces vamos a comentar esta línea. O más bien la vamos a duplicar y vamos a comentar la original, ¿sale? La vamos a decir que esté en escucha dentro de la dirección IP. ¿Cuál es la dirección IP que necesitamos? Pues la del servidor. Entonces en el servidor tengo la dirección IP 192, 168, 247, 129. 247, 129. Puerto 631, ¿sale? ¿Listo? Y ahí nos dice que va a utilizar un socket que se llama CUPS, ¿sale? Que es el que nos va a dar acceso a la configuración de este servidor. Y ahí nos dice mostrar las impresoras compartidas en la red local y nos dice Browsing, ¿no? Entonces le vamos a poner que yes aquí, yes. Y luego por aquí nos debe decir algo más. Vamos a buscarlo. Web Interface. Yes. O sea que sí nos va a mostrar la administración en el servidor. Ok. Aquí tenemos otra. Nos dice que si queremos darle permisos ahí a, ahora sí, a la configuración, pues le vamos a decir que sí. Ahí está como Denny. Entonces vamos a tener que controlar esta parte, ¿sale? Ahorita todavía vamos a dejarlo así. Ahora, aquí en la parte superior teníamos aquí como no, ¿verdad? Era NO. Bueno, vamos a guardar esto. Vamos a presionar la combinación de teclas CTRL-S. De hecho, aquí funciona el CTRL-S. Y van a ver que ya se guardó. Vamos a salir de esto. Vamos a poner el System CTL. MCOPS. Perdón. Start COPS. Y luego el STATUS para ver cómo está. Sí. Ahí está. Vean que ya está activo el SOCKET. Sale aquí. Bueno. Vamos a ejecutar el otro comando para reiniciar la configuración. O más bien para recargarla. Recargarla. System CTL. Restart COPS. Listo. Vamos a revisar. Nos vamos al navegador ahí de Windows. Windows. Oh. Y listo. O sea, nos dice que está prohibido. Pero ya podemos ingresar. ¿Sale? O sea, eso ya, cuando ustedes estén desarrollando algo y les aparezca algo así, pues ya estamos del otro lado. Ya nada más hay que saber o ver qué es lo que tenemos que configurar para que ya tengamos el acceso. ¿Va? Pues bien, chicos. Les doy una pista porque esto lo vamos a hacer ahorita. ¿Sale? ¿Dónde se configura eso? Eso se configura en la parte del panel de administración. Desde el archivo de configuración. ¿Sale? Aquí miren. Vamos a buscar otra vez el CTRL W631. Ahí está. Vean que ya le pusimos la dirección IP en la cual vamos a ingresar. Y es en donde estamos ingresando ahorita. ¿Sale? Nos dice que no podemos acceder porque aquí estamos, o más bien la configuración original nos está bloqueando el acceso. Que es justo aquí, donde nos dice acceso restringido al servidor y acceso restringido a la página de administración. Entonces, hay que configurar estos chicos. ¿Sale? Bueno, por ahí vayan haciendo sus configuraciones. Y ahorita resolvemos esto por aquí. Bueno, ahí va. Entonces, continuamos desde aquí. Sería el siguiente paso después de configurar el archivo que ya lo hicimos ahí en la terminal. Esto sí se grabó. Sigue agregar el usuario al grupo lpadmin. Que también lo hacemos con este comando que viene aquí. ¿Sale? Con eso. ¿Va? Entonces, recuerden. Aquí donde yo puse server, ustedes van a poner su nombre de usuario. Del servidor. ¿Va? Y después vamos a habilitar el puerto 631 en el cortafuegos que es a través de Ubuntu Firewall. Eso significa UFU. Y le vamos a decir que es el puerto 631 y es de tipo TCP. ¿Sale? Este comando lo vamos a ejecutar también dentro de la terminal. La que tenemos por SSH. Sudo. De hecho, como tengo permisos de superusuario no haría falta, pero si no lo tenemos. Entonces, sería sudo. UFW. Exacto. Vamos a habilitar. En este caso, el puerto 631 de tipo TCP. Vamos a ingresar la contraseña. Listo. Ya se actualizaron ahí las reglas. Y lo que vamos a hacer ahora es reiniciar el COPS. Vamos a ingresar a nuestra dirección IP. 192.168.247.129. Ajá, ahí está. Y bueno, todavía tenemos acceso prohibido. Vamos a checarlo. Con inspeccionar para ver qué tenemos por aquí. Tenemos un error 403. ¿A qué se refiere el 403, jóvenes? Ahí está. Entonces, tenemos ese errorcillo. Ok. Bien. Vamos a hacer otra configuración. Nos vamos otra vez a la terminal. Y vamos a ingresar otra vez a la configuración del COPS SD Nano. Ahí nos dice que está como, que no tiene acceso de escritura. Ok. Ahí tenemos ya la configuración. vamos a ponerla en on web interface vamos a probar aquí una configuración ok todavía tenemos acceso restringido bueno ya reinicié el servidor ahorita y vamos a continuar por acá ok bien vamos a ingresar otra vez a la configuración del COPSD CONF ya tenemos la dirección IP y el puerto ok nos vamos aquí a la configuración del acceso restringido al servidor sale vamos a quitar esa línea vamos a checar en el manual de usuario por aquí debería venir ok 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 Bueno, aquí está el puerto, ese ya lo configuramos. Ah, aquí está. Aquí está, jóvenes. Entonces, aquí tenemos una configuración que nos falta dentro de la, o sea, de la administración del servidor. Aquí nos dice que con esta cláusula, o más bien con esta configuración, podemos permitir el acceso desde los host nombrados, dominios, direcciones o interfaces. En este caso ya definimos una dirección IP con su puerto. Ok. Sí. Bien. Entonces, vamos a agregar esta línea dentro del archivo de configuración. El archivo de configuración es el que tenemos abierto aquí. Vamos a pegarlo. Dale. Con control U. Sí, ya lo tenemos ahí. Ah, me dice que está vacío. Vamos a checarlo otra vez. Clic derecho. Copiar. Vamos aquí a la terminal. Y ahí quedó. Vamos a guardar los cambios con control S. ¿Sale? Y vamos a reiniciar el servidor. ¿Va? Entonces, esta parte de la configuración del servidor la vamos a dejar aquí. Ahí en las notas que vamos llevando. ¿Vale? Nada más le agregamos esta línea. ¿Ya? En su archivo de configuración de COPS-D. Vamos a guardar los cambios. Salimos. Reiniciamos el servidor. Listo. Vamos a revisar el estado. Está corriendo bien. Y vamos a nuestro navegador. Listo, jóvenes. Ahí quedó. Ya tenemos acceso a nuestro servidor de impresión. Ya quedó, ¿verdad? Ahora vamos a checar la parte de la administración porque para que nosotros podamos administrar impresoras. Ahí está, miren. Aquí nos dice COPS para administradores. Vamos a darle clic aquí en añadir impresoras. Y ahí está, miren. ¿Vale? Ya podemos agregar impresoras. Vamos aquí a impresoras, buscar impresoras. Vamos a buscar dentro de la red. Por eso necesitamos impresoras allí. ¿Vale? Si no las tenemos, tenemos que darlas de alta. Nos vamos a la parte de la administración. Ah, y no tenemos acceso a la parte de la administración. Entonces, en la administración. Nos vamos justo a la línea. Aquí donde nos dice acceso restringido a las páginas de administración. Ahí. Ahí tenemos que agregar la misma directiva que tenemos arriba, que es allow arroba local. ¿Vale? Guardamos los cambios. Control X. Ahorita lo coloco, ¿sale? No se preocupen. ¿Listo? Y listo, jóvenes. Ya tenemos nuestro servicio de impresión. Regreso aquí a la configuración. Voy a abrir el archivo de configuración. Esto está aquí. ¿Sale? Estos dos bloques los vamos a pasar así, tal cual. Control C. Ah, sí, se copió. Bueno. Vamos a ponerle que no. Lo bueno es que tenemos el original todavía. Para copiar sería. Creo que no nos permite copiar. Cortar. Sí, nada más, ¿verdad? Sí. Bueno. Bueno, el punto es que vamos a agregar esta configuración ahí. Ahí quedó. Ok. Debajo de esta configuración agregamos esta. Nada más agregarle que se permita la conexión en local. ¿Vale? Bien. Bien. Y ahora sí, vamos a agregar una impresora virtual, jóvenes. ¿Vale? Desde su navegador, van a ver que aquí en la parte de administración tenemos una sección para las impresoras. Y en las impresoras podemos encontrar nuevas impresoras en caso de que estén dentro de la red LAN, ¿sale? Debe ser una red LAN para que podamos encontrarlas. O va a agregar una impresora. Aquí nos dice que debemos ingresar a esta dirección IP, ¿sale? Entonces vamos a ingresar, que de hecho es en la que estábamos ahorita. De ahí está la sección de administrar impresoras, ¿sí? Aquí no hay nada todavía. Y podemos crear una impresora, ¿sale? Entonces por acá, déjenme ver si podemos crearlas ahorita. No hay impresoras todavía. No se ha reiniciado el servidor. Ok, vamos a reiniciar el servidor. Pon restart. Vamos a actualizar. Oh, ya. Olvida que no se han hecho cambios. Esta configuración que tenemos aquí es la que acabamos de editar en Linux. Bueno, ya. Bueno, ahí todavía nos falta agregar las impresoras, ¿sale? Entonces, pues ya está más sencilla esa configuración. Adelante. Hasta el momento, finalicen la configuración de su servidor para que empecemos ya a administrar la configuración de, para agregar las impresoras, ¿va? Jóvenes, algunos de sus compañeros ya pudieron salir. Este. Lo que tienen que hacer es ingresar a esa dirección URL con la, con diagonal admin. Para que cuando ustedes ingresen a esta dirección IP, ya les dé acceso a, ahora sí, al panel de administración. En mi caso, como no reconoce el certificado de seguridad, me pide aquí que si quiero ingresar con los riesgos que convoca, pues adelante, ¿no? Bueno, ahí entonces voy a darle en continuar. Y van a ver que ya estamos aquí. Cuando ustedes ingresan al panel de administración para ingresar o para agregar una impresora, les va a pedir que inicie en sesión. ¿Cuál es el usuario y contraseña? El usuario es el de su servidor. En mi caso es server, que es el de mi servidor Ubuntu. Esto está grabando, no se preocupen. Que la contraseña también es la de mi servidor, ¿sale? Y una vez que estamos allí, jóvenes, ya tenemos acceso a la creación de las impresoras, ¿va? Ahora, en el caso de Manuel, que vi que ya tiene la configuración, por acá, ¿qué tipo de impresora vamos a agregar? Como son impresoras de, digamos, impresión, válgase la redundancia, a través del protocolo de internet, vamos a utilizar este, el de protocolo de impresión de internet, IPP. No el HTTPS, porque necesitaríamos un certificado de seguridad, pero si no vamos a ver, ya dicen que hay más un certificado de seguridad, pero si no vamos a ver, ya dicen que hay más. ¿Cuál es el mismo de las dudas? Aquí vean que para ingresar la impresora, ¿sí? Para ingresar la impresora, tendríamos que utilizar el protocolo de impresión de internet, IPP, o protocolo de impresión de internet, IPP. De preferencia, el que dice HTTP, ¿sale? O el otro, de hecho, los dos deberían funcionar. Vamos primero con el HTTP, ¿sale? Le damos en siguiente. Ahora nos dice aquí añadir impresora y nos da unos ejemplos, ¿sale? Entonces, aquí podemos agregar la dirección IP del servidor, o en este caso, sí, debe ser la del servidor y después el 631 y el IPP después, ¿sale? Entonces, aquí voy a colocar HTTP, dos puntos, y después qué dirección IP tenemos, si queremos agregar la del servidor, sería 192.168.247, que es mi dirección IP. En el caso de ustedes pongan su dirección IP, punto 129, 129, dos puntos, puerto 631, diagonal, IPP, diagonal, ¿sale? Ahí está. Le damos clic en siguiente, después nos dice añadir impresora. Entonces, aquí voy a poner impresora virtual. Ahí nos dice que puede contener cualquier carácter imprimible, excepto diagonal, signo de numeral y espacio. Entonces, voy a colocar impresora virtual, 01, por ejemplo, ¿sale? Descripción. Aquí, por ejemplo, nos pone como ejemplo, HP LaserJet de doble cara. Aquí sería mi impresora virtual, porque no tengo una impresora física ahorita, ¿sale? Eso lo vamos a hacer en la siguiente semana. Ya con su servidor activo, vamos a agregar las impresoras. Ubicación, ¿mandí? AUSB 104, ¿sale? Y la forma con la cual nos vamos a conectar es a través de la dirección IP con el puerto 631 y luego IPP. Le damos en compartir impresora y lo dan siguiente. Y ya está. Ahora, ¿qué tipo o qué marca es esta impresora? Como es una impresora virtual, jóvenes, ustedes le pueden poner la marca que quieran, ¿sale? Parece que sea la genérica, porque no vamos a tener ahí alguna cosilla. Vamos a darle clic en siguiente. Ahora seleccione la marca del fabricante. Va a ser una impresora de PDF, porque no tenemos una impresora de las otras. Pero vean aquí, jóvenes, que las impresoras que soporta son las impresoras láser. Las impresoras, bueno, que imprimen todo, básicamente, las impresoras para las bordadoras. O sea, las personas que tienen sus máquinas de bordado también, ellos pueden agregar ahí a este servidor. O impresoras de solo un texto, o impresoras genéricas. Y también impresoras generadoras de código de barras y de cosillas. Y bueno, le vamos a añadir impresora. ¿Sale? Vamos a minimizar eso para que no salga ahí. Listo. Ya tenemos la impresora virtual. ¿Sale? Podemos administrarla, podemos modificar la información de la impresora, ponerla como determinada. ¿Sí? Establecer los usuarios permitidos. Y ya todo eso es de la parte de la gestión del administrador. ¿Va? Vamos a imprimir una página de prueba. Se supone que ahorita ya la imprimió. No sabemos dónde está. Aquí está, miren. Ahí está. En la parte de abajo ya nos aparece que la impresora que estamos utilizando es impresora virtual 1. Y podemos detener, cancelar o mover el trabajo. ¿Sale? Aquí, de hecho, aparece un error. Nos dice que la configuración es incorrecta o la impresora no no existe. ¿Sale? Entonces, en este caso, pues, es una impresora virtual. Ya tenemos que ver los resultados con las impresoras físicas que ustedes puedan traer. ¿Sale? ¿Nos dudas aquí con esto, jóvenes? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguras? No se preocupen. Manden. Ah, el usuario y contraseña es el usuario y contraseña de su servidor. ¿Sale? O sea, del servidor Ubuntu. Sí. Ah, lo voy a subir a Noto porque ahorita lo estoy grabando con Camtasia por los detalles de conexión a internet. Pero sí, o sea, sin problema se los pasó. Bueno. ¿Qué es lo que sigue, jóvenes? Lo que sigue es que el próximo lunes, porfa, se traen una impresora. O sea, yo sé que, no sé, puede ser complicado traerlas, pero al menos entre todo el grupo tráiganse unas tres. ¿Sí? Sí, ya ahí ustedes se ponen de acuerdo. O si las piden prestadas por acá o como ustedes gusten. Estaría genial que se trajeran una impresora térmica, una normal, una láser, la que puedan traer, ¿va? ¿Sale? Listo, jóvenes. Hasta aquí le dejamos a la grabación. ¡Gracias! Gracias.